... Hemos escuchado hablar del puerto de Motril, también del puerto de Algeciras, también del resto de España, hemos oído hablar de carreteras, hemos escuchado a empresarios, también a políticos, todo esto en Jaén, en clave segundo foro y diálogos para el transporte que se está desarrollando en la ciudad de Linares, concretamente en el pósito de Linares. Se intenta acercar posturas, proyectos, ideas, para que realmente la puerta de Andalucía, como es Jaén, tenga una alternativa importante a lo que es el transporte y la logística. Todo esto se lo hemos contado aquí, en 10 Televisión. Gracias por ver el video. Jaén también está obligado para ver el punto de vista logístico que pueda la provincia para que tenga otra alternativa laboral, económica. Bueno, particularmente opino que esta iniciativa que tiene la Diputación, a través de la Diputación de Jaén, en este caso se está haciendo aquí en Linares, aunque hubo charlas en Jaén, creo que es una iniciativa buenísima porque efectivamente tenemos que aprovechar, no es que Jaén tenga que participar en esto, es que Jaén, que suele decirse que es una provincia de paso, pues al que pase por aquí hay que echarle una mano y descargarle de lo que le pese y cargarle lo que nosotros tenemos, que básicamente es lo que tenemos que hacer. utilizar nuestra posición geográfica para aprovecharla como punto de carga y descarga y de distribución de todo lo que es la logística a nivel de Andalucía, a nivel de Europa y de España. Usted como alcalde de un pueblo que evidentemente está en la puerta de lo que es la autovía, ¿tiene quizás más voz, más obligación, más responsabilidad? Vamos a ver, aquí de lo que se está hablando es de las inversiones que la Junta de Andalucía quiere hacer, tanto en Andújas, como en Bailén, como en Linares. Yo soy un alcalde que estoy entre medias de los tres y además que tengo un polígono que está allá para poner ladrillos mañana. Quiero decir con esto que aunque se potencie la logística, cuanta más logística se vaya instalando en la zona, más logística va a querer instalarse y más necesidades de suelo nuevo van a tener. Entonces, yo vengo reivindicando un poco que se venda lo que ya hay y que conforme vaya habiendo demanda de más suelo, se vaya preparando más suelo por parte de las Administraciones. Alberto Ruiz, alcalde de Guadalbán, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Dentro del segundo foro de infraestructuras de transporte y logística de la provincia de Jaén, también participa dentro de la mesa redonda el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho Núñez, y se va a hablar del tema del área de logística Puerta de Andalucía. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Puerta de Andalucía, parece que agradecemos mucho más la región y sobre todo la provincia de Jaén con una apuesta interesante, como es la logística, el transporte. Una apuesta interesante y necesaria desde hace muchos años. En este caso, la Junta de Andalucía es especialista en sacar planes de artificio, que suenan muy bien, son muy bonitos, todo está muy bien, pero luego realmente nunca llegan a buen puerto, nunca, mejor dicho, nunca llegan a práctica, ¿verdad? Estamos esperando, en este caso, el CTM de Bailén, desde hace 17 años, ha aparecido en presupuesto, ha desaparecido, han venido a poner casi la primera piedra, han venido a venderlo en todas las elecciones, pero realmente el terreno está allí, está expropiado, está apagado, pero el centro de transporte de mercancías de Bailén no crece, no se hace, no se construye. Entendemos que es básico hacerlo, entre otras cosas, porque ellos mismos dijeron que podría generar mil puestos de trabajo. El transporte de la comarca, no solo de Bailén, lo necesita, entendemos que es el mejor punto estratégico para que se desarrolle este plan y para eso estamos, para defenderlo, no solo el de Bailén, vuelvo a decir, de la comarca, también el de Andújar y, como no, el puerto seco de Linares, que vendría totalmente en relación para transportar desde el transporte ferroviario al rodado en carretera. ¿No es que una mesa redonda va a parecer un debate, alcalde? Pues no sé lo que parecerá, pero yo vengo a reivindicar lo que es justo para la comarca, porque vuelvo a decir, desde los mil que estamos en estas y que tenemos los terrenos tan expropiados, tan pagados, queda lo mínimo y no entiendo por qué esa dejadez. El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, es otra de las personas que participan dentro de esta mesa redonda que exponen el área logística Puerta de Andalucía y mucho más cuando su localidad, Andújar, tiene cuatro polígonos que precisamente son o están ubicadas en plena autovía. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días. Me decía el alcalde de Bailén, Mariano Camacho, que parece ser que la Junta de Andalucía no está haciendo todos los deberes. No sé si usted tiene también esa concepción en lo que se refiere a los puntos logísticos para trabajar en el desarrollo del propio transporte y puntos logísticos. Hombre, pues esto va a poner falta, podríamos poner más falta que a la Junta de Andalucía, ¿no? Yo te puedo hablar nada más que de mi experiencia y es que en dos años hemos avanzado y trabajado mucho con la Agencia Pública de Puertos y con la Consejería de Fomento para un reto que yo creo que no es solamente de Andújar, ni es de Linares, ni de Guarromán, ni de Bailén. Es un reto de la comunidad autónoma. Esta debe ser una apuesta de futuro en un sector de actividad en el que tiene sentido que la provincia de Jaén esté porque, de hecho, Andalucía ya está. Andalucía forma parte de uno de esos puntos neurálgicos del comercio internacional a través de, básicamente, fundamentalmente, el puerto de Algeciras, complementándolo también con el puerto de Motril, pero supone una de las principales entradas de mercancías a la Unión Europea y, por tanto, tanto de entrada como de salida. Dentro de lo que es la mesa redonda aparecen cuatro localidades, como es Bailén, Guarromán, Linares y Andújar. Dos alcaldes del PSOE y dos del PP. ¿Este foro es para aunar y para trabajar esa ida delante? Eso, por un lado. Dos alcaldes del PSOE y dos alcaldes del Partido Popular. Y otra, cuatro ayuntamientos que posiblemente lleven la responsabilidad del resto de la provincia para que realmente se pongan a empujar en lo que estamos hablando. En primer lugar, como te decía en la pregunta que me hacías anteriormente, es decir, esto es un reto de la provincia y yo creo que tiene que estar muy por encima, incluso, de partidos políticos. Es una apuesta que nos tenemos que creer de verdad, donde tenemos que ir de la mano de la Junta de Andalucía y mi experiencia es que desde el minuto cero atendieron nuestras demandas y estamos trabajando al ritmo que nos permiten las circunstancias por una situación heredada muy complicada, pero evidentemente yo creo que es un buen foro para trasladar algo que, por otra parte, yo creo que es más natural de lo que la gente cree. Es decir, cuando hay intereses compartidos entre municipios, pues los alcaldes trabajamos juntos, porque lo que queremos es lo mejor para nuestros pueblos. Y me decían las jornadas para trabajar juntos y… Sí, que hay cuatro localidades que lógicamente están en la puerta de autovía y son, digamos, el arranque, ¿no? El arranque para trabajar para el resto de la propia provincia. Claro, y si es que hay cosas que no se pueden cambiar. Quienes tenemos esa ubicación son estas cuatro localidades. Pues al igual que, pues no sé, Cazurla está ubicada en un parque natural y se aprovecha de ello, también lo está situado en Dújar, ¿no? Entonces, evidentemente, se tiene que centrar el desarrollo logístico de la provincia y las localidades que tienen una posición estratégica. Dentro de lo que es la mesa redonda y dentro del segundo foro de infraestructuras de transporte y logística de la provincia de Jaén, que se está celebrando, en Linares también participa el delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivirso. ¿Qué tal, delegado? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, segundo foro. Temas muy importantes a tratar. Y me decían los alcaldes que he entrevistado, algunos del PSOE y otros del Partido Popular, que hay que olvidarse de siglas y trabajar por y para la provincia para que se desarrolle todo lo que se está hablando. Sí, totalmente. Yo creo que el proyecto estratégico de nuestra provincia creo que debe pivotar sobre el tema logístico. Nosotros tenemos una situación privilegiada. Geoestratégicamente estamos muy bien posicionados dentro de lo que es la propia Andalucía, incluso con su focalización hacia Europa. Y creo que hay que aprovechar esa inercia, una inercia que viene trabajándose de la Junta de Andalucía de forma importante en los últimos diez años. Como bien sabéis, nuestro proyecto global de materia logística en la provincia de Geoen es el puerto de Andalucía, que ha pasado por muchas vicisitudes y en donde hemos tenido en algunos momentos instituciones que precisamente no nos han estado echando una mano para el desarrollo del mismo. En cualquier caso, yo creo que, bueno, pues que es muy acerto de decir que hay que aparcar siglas y ponerse a trabajar. Usted ha hablado que hay varias patas fundamentales. También hay una preocupación que es el paro. Las personas que nos estén escuchando y viendo se preguntarán ¿Todo esto que se está hablando de proyectos medio o largo plazo significa que, independientemente del olivar, independientemente del turismo de interior, también Jaén tendrá una alternativa en lo que estamos hablando del transporte porque es la puerta de entrada y salida? Bueno, efectivamente. Yo creo que, geoestratégicamente hablando, la provincia de Jaén es un lugar que siempre se ha denotado porque era un lugar de paso, pero, sin embargo, ahora yo creo que se tiene esa potencialidad, ¿no? Esa potencialidad de ser una provincia estratégica a nivel de Andalucía y, sobre todo, como conexión con Europa, ¿no? España, como tal, está en la periferia de Europa, pero, sin embargo, está en la centralidad del movimiento de mercancía a nivel mundial una vez que se ha abierto el canal de Panamá. En Algeciras, bueno, no para de crecer. En los últimos diez años ha crecido un 170%, ¿no? Y con muchas más posibilidades siempre y cuando apostemos por la intermodalidad de mercancía, puerto, o sea, marítimo, ferroviario, ¿no? Y ahí Jaén juega un papel importantísimo, además, con proyectos que no se pueden deslocalizar. Esto no te lo puedes llevar a otro. La importancia de Jaén es por donde está la ubicación que tiene, ¿no? Y ahí yo creo que es por donde hay que apostar, ¿no? Delegado, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hay que ser pragmáticos y, sobre todo, cuando las cosas ya están muy dichas y se queda todo manido si no se materializan y no se cambian o se dicen otras cosas sobre el trabajo elaborado o basado en lo anteriormente expuesto, ¿no? Quiero decir que, con ello, que ya es momento de realidades, es momento de que haya una real coordinación, colaboración entre los propios municipios, sobre todo porque este es un planteamiento que no lo podemos hacer desde el punto de vista individual, ¿no? No podemos mirarnos nuestro ombligo. La logística es algo que se basa sobre... es una red, son redes. No hay esa apuesta y, además, esa planificación de coherencia, porque es para todos, ¿no? No hay que tener miedo a que, oye, que se hacen aquellos allí, pues estupendo, se hacen aquellos allí y te van a beneficiar aquí también porque aquí hay que hacer otra cosa que va a complementar aquella, con lo cual esa sinergia va a hacer que todos confluyamos. Entonces, si nosotros por aquí pasa todo lo que va para África, por decirlo de alguna manera, o para el resto del mundo porque va a los puertos, una vía de ferrocarril, una autovía, la A4, la de Bailén Motriz, o sea, que estamos, la A32, que también se ha debatido aquí de eso. Si no tenemos todos esos elementos, todos esos instrumentos en cohesión, no los ponemos en conjunción y luego las voluntades humanas. Y, además, con un presupuesto como es natural, pues no haremos nada. Seguiremos haciendo el tercer foro y no lo hemos vuelto a sentar para ver esto. Bien, pues la inauguración del segundo foro de infraestructuras de transporte y logística en la provincia de Jaén ha corrido a cargo de Isabel Velasco Ortiz, que es licenciada en Económicas y directora comercial en Plataforma Logística de Zaragoza. Ha expuesto el desarrollo logístico de Aragón. Casos de éxito, una palabra muy comprometedora. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Éxito en Aragón? La verdad es que es un... tal deseo atrevido el decir éxito, yo más bien digo, pues bueno, experiencias que han pasado momentos, sí, de éxito, porque realmente de donde no había absolutamente nada, pues el desarrollo ha hecho que se hayan implantado más de 300 empresas con 12.000 empleos y se está generando realmente un foco de actividad logística muy potente en Aragón. Bueno, pues yo creo que evidentemente aquí hay un potencial enorme. Lo que ocurre es que, lógicamente, una infraestructura no va a hacer por sí sola que haya actividad. En mi opinión, hay que generar la actividad, hay que generar la infraestructura donde haya actividad. ¿No suena un poco raro? ¿Estamos en Jaén y hablar de nuevo movimiento político y económico del transporte y la logística nacional? Bueno, puede sonar raro, pero evidentemente estamos hablando de un país y Andalucía es una parte importante de la gestión de transportes. Yo estoy contento de estar aquí. Llevo ya dos días, ayer estuve un rato y hoy también, y me gusta que hablemos finalmente de transportes. Estamos hablando mucho de infraestructuras, dedicándonos muchas horas a infraestructuras y el transporte necesita infraestructuras, pero primero necesitamos infraestructuras que se arreglen. No queremos más. Con lo cual, creo que es momento de estar en la puerta de Andalucía, porque al final Jaén en la puerta de Andalucía, para muchas cosas, y es el momento de decir cómo no están apoyando en el gobierno central ni en la Andalucía al transporte. Hoy en día nos siguen robando mercancía, nos siguen robando combustible. Necesitamos lugares de aparcamiento en nuestros vehículos donde puedan estar la mercancía y nuestros choferes seguros, pero tenemos que identificar con unos salarios decentes, acordes, y unas jornadas de trabajo que a veces son irregulares, que son muy fuertes, pero que realmente, al final, el chofer es el último de la fila. ¿Se hace una persona de mar en tierra adentro? Bueno, interesarse por todo lo que tiene como consecuencia de interés para los puertos y, en cualquier caso, en este, concretamente, para el puerto de Madrid. ¿Usted ve futuro en la provincia de Jaén dentro de lo que es el desarrollo logístico para el transporte y que tenga una vía alternativa de riqueza? El potencial existe. La creación de lobbies que defiendan los intereses de la provincia de Jaén, el necesario es imprescindible. La situación geoestratégica es la que es, es inmejorable. Yo pienso que la desconexión interior, el aparcelamiento de intereses, el vivir de espaldas los unos a los otros, ha hecho que no haya habido tal desarrollo en el tiempo a más corto plazo y, en definitiva, esa negación del siguiente o del otro frente al ombligo de uno mismo ha hecho que se estancaran las posibilidades que eran inapelables. ¿Valores que usted haya visto ya dentro de la provincia de Jaén que se adhieran a esta ponencia para que se le saque el máximo partido? La idea de la ponencia y de venir a este foro es analizar cómo está cambiando, básicamente, con el tema del e-commerce, cómo se pueden aprovechar las ventajas geoestratégicas que ya se han nombrado aquí en Linares y qué es lo que hay que hacer para adecuar las plataformas logísticas y las infraestructuras nodales y lineales para intentar aprovechar esas oportunidades que se nos están viniendo y que han venido para quedarse, que no es una moda, sino que esto va a más y hay que aprovecharlo y adaptarnos a las nuevas necesidades. ¿Plataforma digital para que seamos profanos? Todo lo que está haciendo la del e-commerce es que, como luego veremos, es que ahora mismo todos estamos acostumbrados a que con un ratón tenemos la tienda en casa. Ya lo que compramos no va de una plataforma a otra, la distribución no, no, va de la plataforma a tu casa y eso requiere unas infraestructuras, una digitalización, una automatización y la rapidez y sobre todo las plataformas que nos accedan a estos clientes porque sean fáciles de interconexionar y que nos ayuden a ese gran reto que es posicionar un producto en menos de 24 horas que es lo que se está abriendo ahora mismo al mundo. ¿Al mundo? Al mundo, tienes el mundo en tu casa. Un ordenador de compras, ayer comentaba el presidente del puerto de Madrid que el día que Alibabao, Aliexpress, coloque la mercancía de China aquí en vez de siete semanas, en una, temblaré. Bueno, eso está aquí ya, eso está aquí ya. Y hay empresas, como bien sabes, que no solo es en un día, es en dos horas, es en ocho horas y todo el mundo compite por la perinterioridad de tener el producto en satisfacción. Eso hay que verlo porque, como he dicho, no es una moda, ha venido para quedarse y nos tenemos que adecuar todos, infraestructura, plataformas, nodos lineales, nodos estructurales, a que eso está aquí. ¿Eso es una directa, muy directa, para las empresas que no estén, digamos, digitalizadas? Bueno, es que hoy en día, como si eso es... ¿Ese tren ya lo han perdido? No, no, yo creo que no. Es el momento de, como igual que el tren, todos pedimos el tren y pedimos infraestructura, al tren hay que subirse. Una vía, como yo bien digo, han dicho aquí que hay mucho movimiento de tráfico, bueno, lo que hay que hacer es que no solo pasen, sino que suben y bajan. Pues en el tema digital, como bien se dice, es que el que no esté en internet no existe. O sea, hoy en día, si una empresa no es capaz de posicionarse en internet, no existe. O sea, no puede ser dedicarse a vender pan en Sevilla o en Linares. Usted tiene que vender pan más fuera, porque si no, no va a vender pan. Y eso hay que montarse, hay que montarse a ese tren, repito, porque es el que está, y el que está corriendo. Estamos hablando de cifras de crecimiento en torno al 20-25% anual de e-commerce. Indudablemente, hace 31 años entramos en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y entraba una obligación comunitaria, que es disponer de una capacitación profesional, una formación previa para el ejercicio profesional. Y eso requirió el diseño de cursos de formadores, material didáctico, etc. Y para eso estoy. ¿Qué fotografía, o mejor dicho, qué radiografía tiene hasta el momento de la provincia de Jaén, en lo que es un punto estratégico, logístico, como salida y entrada andalucía? Yo, indudablemente, la situación geográfica es la que es. Es cierto también, como bien han dicho, que todos creemos que estamos en el centro estratégico de algo, y es verdad. Si cogemos el mundo, en cualquier punto es el centro del mundo, y, por tanto, a partir de ahí se puede hacer cualquier teoría y cualquier construcción. Lo cierto es que, al final, tanto los operadores como las infraestructuras se realizan en aquellos lugares donde hay masa, hay población, hay consumo y hay producción y fabricación. Entonces, Jaén tiene unas particularidades que le van a permitir jugar en una categoría, no en la máxima, que hemos visto de plaza. Esto es un poco como la Champions League, siempre va a haber cuatro lugares, cuatro equipos, y luego va a haber otros desarrollos más regionales o más locales. Todo tiene su importancia, además la nueva ley de ordenación de los transportes que va a requerir acreditar un establecimiento a las empresas de transporte y a los operadores. Por lo tanto, dentro de la, no voy a decir limitación, sino la dimensión propia que tiene Jaén y su región, pues tendrá que tener dotaciones de infraestructuras suficientes para atender esos requerimientos. ¿Tendrá que tener? Sí. Es una llamada, ¿no? Tendrá que tener. Sí, no podemos escuchar y debatir, competir entre poblaciones cercanas. De la misma manera que ha llegado un momento en el que no podemos competir entre puertos cercanos, habrá que determinar cuál es el punto estratégico que interesa a la región y a partir de ahí construir esa infraestructura. Tiene sentido, no voy a decir aparcamientos, puede tener sentido unos polígonos o centros menores que den asistencia a la ubicación de vehículos, de camiones o unos operadores regionales o locales. Pero no podemos pensar que se van a desarrollar distintas infraestructuras en un radio de 25 o 30 kilómetros. No es admisible a estas alturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!